Para vos Alejandro, que nos mirás desde el cielo, gracias por haber sido cordobés y parteteros. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar, que tengo en casa un poco sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. ¡Corre, mi amor! Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar, que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Racing, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro, un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Dejaste un vacío en el pecho, de tus compañeros de trabajo, si cuando me acuesto recuerdo, me voy a ir a ir a ir bailando. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía latea, los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te cantamos. filosofía barata y zapato de goma, un largo camino al cielo, un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán mis mañanas, la academia, te cantamos. te cantó una cerveza media, el día que golpearon la puerta, peleabas por la ecología, y te mató a ti la psicología. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tus compañeros de trabajo. Gracias, gracias Alejandro, porque a pesar de haber sido todo, te diré un rock and roll, no viste siete años de cuarteto, y yo me he tocado. Dios te bendiga, y cuídanos de los rivales. ¡Veí, díjame! ¡Veí, díjame! ¡Veí, Edしい Demencia! ¡Veí, díjame! ¡Veí, díame! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Córdoba! Está esperando un cambio. Así se lo presenta Rodrigo.